¿Cómo hace, Javi? Oye, como lo despegue rapidito, el cuchillo... Lo voy a meter ya, ¿eh? A ver, explícame cómo hace con el pinito cola, Javi. Anda, déjame. Venga, hombre. ¡Déjame, calleja! Hombre, ¿tú también? ¿Cómo eres, eh? A ver... No me he enterado yo de la maniobra. Venga, explícame. No, calleja, no te explicas. Bueno, hombre, está bien. Luego no se lo puedo yo, sino ya a los amigos, como hace. No, no. No, no. Venga, no, no. No, 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 no. Esos, veo que en casa ponen de pieza. No. ¡Me he cagado! ¿Me levanto? Sí, ahora. Ha aprovechado toda pista. Ha querido aprovechar toda pista. Lógico, y luego ya le tiras y sale. Ha querido aprovechar toda pista. Cuanto más aproveches abajo, más seguridad tienes de salir. Sí, sí. ¿Vas colgado? No, papá, papá. Estamos a la altura de Acacaret, no de... No de Acacaret, no de... Lo dejemos para allá, a base, ¿eh? Ahí va, ahí va. Sí, Lulogio, ya cuando os acerquéis al campo llamáis. ¡Ah, ese señor! ¿Dónde está esto por aquí hoy? Yo no lo reconocía, Lulogio. Lulogio, tráete un poco de marisco. Sí, oye, tráetelo para acá. Ahí está, ahí bien. Igual. Esto es... El original es así, tú le atendiste el caminado, ¿no? Este le dio el toque. Bueno, el original, el primero no es así tampoco. El primero es plano por arriba, tal vez. ¿Para arriba, más arriba? No, 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 no. O sea, la parte... Esta del morro que está serebondeada. La parte de allá... Sí, es una... Qué monada. Está muy guapo. ¿Has visto los chivatos aquí? Sí, el GPS, míralo. No, 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 no. No, 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 no. Si. De todas las maneras... Espera a que me peine. Peine el casco, el casco. Soy yo el más guapo que he dicho Vaya el sartelazo que pega ahí a la entrada ¿Y te metías con el avión ese? Ahora, ahora sí que estoy guapo Hemos llegado Sí señor ¿Qué ves el tango? Tenemos que copiar Joder Gracias. Llamas como un pajarillo al tuyo, venías como una mariposa, como una mariposina venía. Yo lo que estaba viendo era el avión, digo, me llevo de carne. Vamos, aquí está, ir pasando. Arrímate, Constantino, que si no nos sale. Esta es la primera etapa, ahora vamos a la segunda etapa. Arrímate más a la paella, a ver. Esta es una paella de carne. ¿Y lleva qué componente lleva? Arroz, conejo, pollo, costilla, pimientos, algo de hecho. Vamos a hacer mi osillo para la carne. Muy bien. ¿Y Angelini no viene? A la siguiente. ¿No quieres vídeo? ¿No le gusta? Con ayuda. A ver, venga. No está, no, guapo. Espera, esto yo lo quiema, quiema lo quiema. Vamos a ponerla ahí. Vaya paella, amigo. Aquí está. No me extraña que los americanos se quedaran asustados. Gracias. ¿De cuántas raciones es? Será por lo menos 50. 60. 60 raciones. Ahora, tenemos de aquí otra. ¿Cuál? Adiós, pari. Algo para ponerle debajo. A ver, Angelini, ¿puede al lado de la paella? Mira a ver qué tal se arrima, pariá. Si no, la calza no se quie a hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Espera un poco. No, o sea, que todo esto es te lo que es que yo se pongo muy mal. Bueno, ya está. Bueno, ya está. No, vamos a reconocer. Pues si está guapísima. ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer? 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 ¿Qué va a hacer?